Hola amigos y amigas de YouTube. Hoy nos encontramos aquí en un supermercado en Cracovia, Polonia. Y pues aquí encontramos en Carrefour. Creo que es de Fran porque aquí, acá, yo he visto este supermercado la primera vez, pero como es bastante común en Europa, hay esas tiendas en muchos o ese supermercado en muchos países. La primera cosa que me di cuenta es que hay un área muy grande por cosas orgánicas, pero son concentrados en un área. Entonces, pues eso hay desventajas y desventajas. Pues si quieres comprar cosas orgánicas es muy bien, pero si el gol es motivar más personas para comprar cosas orgánicas, aquí quizás no es lo mejor. Pues aquí es el área orgánico. Muchas cosas y un área separada por cosas delicadas. Aquí es el área 5. Son solo cosas por personas que no pueden comer. Yo tengo otra cosita que me gusta más. Si no quieres tomar una cosa grande, puedes tomar eso y pues puedes añadir dos de esas cosas a la que también, o solo puedes traerlo en domingo. Pero me gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? Muy curto. Yo sé que es bastante similar en México, pero por mí, como soy de Austria, el pan aquí es un poquito mío. No, es un poquito... Ok, la selección no está bien, pero voy a mostrar a ustedes el pan porque parece... es rico. Realmente es rico. Solo en Austria, pues nuestra cultura de pan es muy importante y muy rico. Por eso es muy rica. Aquí es diferente, pero quiero mostrar a ustedes. Es un pan como normal, creo que es bastante similar. No recuerdo exactamente, pero creo que es bastante similar a México. Y aquí... Ah, los precios. Un Slotty creo que es acerca de 6 pesos. Los precios aquí son bastante similares a los precios en Austria. Aunque... Aunque... El Slotty no vale lo mismo. Ah, los precios aquí son bastante alto. Y... Pues la cerveza es un poquito más barato. Menos de un euro. Y sí, pero eso es. Creo que... Pues bebidas son bastante baratas, pero la comida es casi lo mismo. No, es un poquito más barato, pero... En comparación, no tanto. Y también salí para comer. Es bastante caro. Y salí por bebidas también, por alcohol, como una cerveza. A la cerca de 3 o 4 horas es casi lo mismo que en Austria. Y la comida también es bastante caro. Pues la primera vez fuimos a... La plaza mayor o principal. Y aquí fue muy caro, como Austria. Pero... Aparte de eso, es un poquito más barato. Pero solo como... 50 centavos. Entonces como 10 pesos. Entonces... Un Slotty. Son 6 pesos mexicanos. El Slotty vale un poquito más que el peso mexicano. Pero un poquito menos que el euro. Y aunque Polonia está en la unión, no tienen el euro. Porque para tener el euro tienes que cumplir unos requisitos que Polonia no hace. O no cumple. Sí. Y prontísimo vamos a encontrar mi favorita parte. Mi favorita parte. De todo el supermercado. Y ya estamos aquí. Por supuesto es el alcohol. Porque Holy Guacamole tiene tantos diferentes alcoholes. Esos solo son como... Vodka con jugo. Ya con jugo. Por ejemplo eso es como... Oh my gosh. Mango y melón. Me gusta mucho. No sé como... Mango, sí. Melón. No sé como se traduce. Pero... Eso es solo puro vodka con... Sabor. Con sabor. Aquí con whisky. Con normal. Pues... También es mucho. 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 Y... Aquí es el vodka. Todo eso es puro vodka. Puro vodka. Puro vodka. Aquí es como... Cidres. No sé como se traduce. Vina como champaña. Sí. Me gusta mucho la verdad. Pero el vodka es lo más impresionante. Holy Guacamole. Hay tantos vodkas. Es loco. Realmente loco. Y aquí más... No... No... No para. No para. Aquí son vino. Y realmente no sé dónde está la cerveza. Pero... ¡Apa! Aquí está. Pero eso parece como cerveza especial. Creo que son como... Sí. Cerveza especial. Cervezas en alcohol. Yo pensaba Austria está bebiendo... Pediendo mucho. Pero no. Polonia es. Me gusta. Sí. Y así gas y todo eso. Y... Pues eso es más. Y creo que voy a traer un cerveza. Eso es lo que se va a pedir. Go a Austria. Así... Pues... Y ustedes pueden ver. No sé si hay esperados en... En... México. No recuerdo. Pero quizás eso. Serían como... Treinta y seis pesos mexicanos. Por un desparado. Dice... Pues una cerveza. Aquí son como... Sí. Pues... Más caros. Pero los más baratos son como... Veinte pesos mexicanos. Eso es bastante similar a Austria. También como Polonia es un país muy católico. Aquí las tiendas serán... No abren o serán los domingos. Es lo mismo en Austria. No... Las tiendas no pueden ser... Estar abiertas... Abiertas el domingo porque es un día festivo. Es un día... ¿Cómo se llama así? Una cosa de... Dios. Uy... Eso es muy, muy, muy controverso. Pero... Es un día... Para descansarse. Como el día... Dice... O creaba... El... El mundo. Y el siete día... Fue para... El siete día no es correcto. Pero no me... No me importa. El siete día... Día es para descansar. Entonces las tiendas no pueden abrir. Eso... Me sorprese un poquito de México porque es un país bastante católico también... O bastante cristiano también. Pero las tiendas están abiertas casi siempre. Y... Pues... Los dos tienen sus avantajes y desavantajes también porque las personas necesitan descansarse... Y por eso es como una protección de los trabajadores. Pero también por las personas que necesitan comprar algo... O que trabajan de lunes hasta sábado... Es mierda. Porque... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo pueden comprar cositas? Hay unos supermercados, por ejemplo, en el... En las estaciones de tren, pero son bastante pequeños. Y hay unos o dos extras que... Porque... Sí. Se puede... Comprar cosas. Pero... Sí. Es... Bien y es mal. Sí. Pero... Creo que eso fue eso. Porque los productos son bastante similares a los de Austria. No hay muchas similares a... Similares a los productos de México. Eh... Unos cositas. Pero como las tiendas cierran en como 15 minutos. Hay muchas, muchas personas aquí. Hoy es sábado también. Entonces son más personas porque mañana las... Tiendas no van a... Abrir. Por eso hay muchas, muchas personas. Y me siento tan cómodo... Eh... Grabando las personas aquí. Porque... De privacia. No... No quiero problemas. No quiero problemas. Pero... Así es. Eso fue un poquito de un supermercado. Unos... Unos cositas. Y... Pues espero que ustedes gusten ese video. Y... Pues... Eso fue una sorpresita por mi oscurito. Entonces... Espero que te guste. El chico. El... El seguro. Unos... 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 Unos. Unos... 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 Unos